Doña Juana es una miembro de la comunidad indígena de Morazán. Cuenta que la tradición de la celebración del Día de la Cruz es por agradecimiento a la tierra por los frutos para el alimento. Para los pueblos indígenas es un grandioso día, el día 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, que es el inicio del año para la época de que se inicia lo que es el invierno, ¿verdad? Para nosotros pues es un grandioso día. Significa que es lo que nos da nuestra madre tierra, ¿verdad? Lo que es los frutos, dependiendo de... Bueno, hay una gran variedad de frutas que nos da la madre tierra, ¿verdad? Y lo que es las flores también es parte de la misma naturaleza. Todo lo que nos alimenta viene de la madre tierra, dice. Por ello hay que cuidarla y protegerla y evitar su destrucción. Sí, se le hace rito, por ejemplo, ceremonia, ¿verdad? Ah, donde se le da el agradecimiento a nuestra madre tierra por todo lo que nos da, ya que ella es quien nos da nuestros alimentos, que es la vida de todo ser humano. Para nosotros, como pueblos indígenas, es muy importante mantener viva esta tradición, ya que es parte del legado que nos han dejado nuestros antepasados. Hay un mito, el por qué colocar el altar de la cruz cada 3 de mayo en el patio de las viviendas, pero dice que esta tradición se pierde. Pues es lo que se dice, ¿verdad? Que siempre nos han dicho nuestros antepasados, que cuando uno no coloca la cruz en el patio de la casa es que llega a bailar el diablo, dicen. Es lo que decimos y siempre llevamos esa tradición, ¿verdad? Todavía se mantiene, pero ha mermado bastante, ¿verdad? Una parte es lo... Bueno, nosotros vemos que es el asunto de las cestas protestantes, porque algunas ya no creen en esas cosas. Nos comentó que existe la posibilidad de que ella junto a otro miembro de la comunidad indígena representen a Oriente en una reunión en Estados Unidos con autoridades de las Naciones Unidas para tratar el tema indígena salvadoreño. Que está programada una reunión en lo que es en Nueva York, donde va a ir una delegación que va representada por diferentes hermanos de diferentes comunidades, comunidades, comunidades indígenas. Se va a presentar el plan final que se ha elaborado con los representantes de los pueblos indígenas a nivel nacional. Bueno, hay posibilidades de que vayamos dos representantes, uno de Cacao Pera y uno de acá del municipio de Chilanga. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.